Ministerio del Interior En este operativo que es significativamente importante, sobre todo para la Mariscal, se ha logrado la desarticulación de una estructura criminal dedicada al microtráfico, al acopio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y también al delito bajo modalidad de sacapintas. Dentro de los resultados que tenemos de este operativo eslabón número 81, son 21 personas detenidas, que les vamos a explicar cuál era la participación específica de ellos dentro de esta organización criminal. Se realizaron ocho allanamientos en la provincia de Pichinche, específicamente el distrito metropolitano de Quito y dos armas de fuego incautadas. Pero aquí también es importante mencionar que este operativo tiene un antecedente, justamente el operativo de antecedente es el operativo preámbulo que se dio en el mes de noviembre, el 19 de noviembre específicamente, en donde se hizo una importante incautación de droga en lo que corresponde a marihuana. Desde ahí, como punto de partida, se pudo identificar de que una estructura criminal traía droga desde Colombia, luego pasaba por Tulcán, luego por Ibarra, luego por Guayabamba y desde Guayabamba, en el distrito metropolitano de Quito, era acopiada en distintas casas en el sector del sur de Quito y también en la Mariscal. Estas operaciones son el resultado de algunos meses de levantamiento de información, están bajo la dirección jurídica de la Fiscalía. Se realiza todo un levantamiento de información de estas organizaciones, no sólo con el ánimo de afectarles a aquellos microexpendedores, sino también hacer una destrucción, intervenir totalmente a la organización. Por eso queremos comprometer los esfuerzos de la institución policial con todos los recursos tecnológicos que contamos, para seguir ofreciendo más seguridad y protección a los moradores del sector, como también a las personas que diariamente acuden por ser un sitio donde existen innumerables lugares de distracción y no se diga también como ahora en las fiestas de Quito. Ministerio del Interior